¡Hola! Sequitos 1912, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode o Smash Arcade en español. Pues qué les digo gente, qué les digo, qué les digo, qué les digo, estamos en la recta final ya casi de esta serie. O sea, como tal solamente nos faltan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 personajes. Ese está muy loco. Y el día de hoy vamos a hacer a Cloud. Digo, no sé por qué, hoy sí pensé el personaje. Y la ruta de Cloud se llama Un Viaje, no me interesa. Y pues bueno gente, ya saben cuál es la pregunta del día, ¿no? Y si no saben cuál es la pregunta del día, ¿qué han hecho toda esta serie gente? Pero bueno gente, la pregunta del día sería, ¿a ustedes les gusta el personaje de Cloud? No solo en la saga, este... no solo en la saga Super Smash Bros. sino también en la saga Final Fantasy. Pues he de decir honestamente que yo he jugado muy poco a la saga Fantasy, he jugado uno que otro título por ahí. Y más en los que ha salido Cloud. Pero pues yo jugué el Final Fantasy 7, jugué el... ¿qué otro? No recuerdo qué otro jugué, pero el caso es que me gustaron, me gustó la participación de Cloud. Se me hace un personaje muy... muy emblemático, muy carismático, muy poderoso. Lo que no me gusta es el... los pinches derechos de autor de este personaje. O sea, este personaje está muy bien cuidado, la verdad. Ya que el otro día estuve investigando el por qué chingados Cloud no tiene voz en inglés o en español en este juego. Y eso se debe a que este... O sea, solamente hay una persona que tiene el permiso legal de doblar a Cloud en inglés. Y este... como Nintendo no quiso pagar este... Bueno, no sé si no quiso pagar. O no pudo o no... No sé cómo estuvo el rollo, digo, no soy Nintendo. El caso es que como... creo que esta persona se negó o Nintendo no quiso o quién sabe. Por eso solo doblaron a Cloud en inglés... en japonés. Ya que pues... o sea, este personaje pues no tiene el permiso como tal. O nadie tiene el permiso de hacer la voz en inglés más que ese tipo. Y si a eso le agregamos que solamente... El stage de Cloud solamente cuenta con dos canciones y que Final Fantasy no cuenta con ningún espíritu... No sé, se me hace un personaje medio mamoncito, ¿no? Aunque pues eso es culpa de la compañía, lo sé, pero... ¿Cómo decirlo? La gente nunca va a hablar de la compañía, la gente va a hablar del personaje. Pero bueno. Y en cuanto a la saga Super Smash Bros. que digo, creo que ya me desvíe del tema. A mí Cloud pues me gusta, digo. No es como que lo juegue mucho. Pero, digo, me agrada el personaje. Ay, me fui a comer eso. Ay, me fui a comer eso. Un nerf que tiene este personaje es que ahora debes de hacer con velocidad el... El... El Limit Attack porque de lo contrario, este... Se te va... No sé si se te va... O sea, se te desactiva... O se te nerfea el movimiento. Pero el caso es que solamente tiene 50... O sea, cuando se carga tu barra de límite... Este... Solamente tiene 50 segundos para ejecutar el movimiento. ¿Listos? ¡Ya! Y me estoy dando cuenta que todos los combates son, este... Pistas movibles. Medios de transporte. Lo cual es algo bastante raro. Supongo que vamos a ver... A ver, ¿qué otro stage es un medio de transporte? Se me ocurre Rosalina con el Planetarium. Pero... Y la nave de Mario. Pero la nave de Mario solo es un, este... Decorativo. O sea, solo está por estética en el fondo de la pantalla. ¿Qué otro stage medio de combat... Medio de transporte? Pues está este Venom. Y ahí podría estar Wolf. Pero pues ya tuvimos un stage de... De Star Fox. Está F-Zero. Ya tuvimos a Meta Knight. No sé, ¿qué otro? Yo supongo que va a haber algo de Fire Emblem, ¿no? Pero no hay ningún medio de transporte. A ver, ¿qué otro podría tocar? La verdad es que no se me ocurren personajes. Capitán Falco era obvio. Bien, bien, bien. Bien. La verdad es que esta pista... Es un gusto muy grande el que haya vuelto. Vete para arriba, compañero. Compañero. Uy. Ese vato. Adiós. Ahí te quedas, compañero. Pues no. Mi compañero no se quedó. Aunque no sé por qué le digo compañero. Si no es mi compañero como tal. Toma. 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 Ok. Toma. Te voy a lanzar las cosas esas de los vientos. Y vale. No sé quién puede hacer el último stage, la verdad. Igual y es el mismo Cloud. Con su otra skin en su stage. Pues no. Era tal y lo que les decía. Wolf, pero no es en Venom. Es en este... En esta pista. Uy. Bien. Vale. Un, dos, tres. Ahí. Esperaba el roll. Pero el roll nunca llegó. Bien. 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 Ahí está. Ah, pero no fue suficiente. Ah, Dios. Uy, era una bomba. Ok. Acá tenemos a Cloud y tenemos Block. Cloud, Block, Fire. No sé. Nombres muy raros, ¿no? ¿Se imaginan que hay un personaje en un futuro de algún videojuego que se llame Ice Cream? No sé, sería cagado. Ahorita se me acaba de ocurrir. Ok. En realidad quería hacer eso. Vale. Vamos a coger todo esto. Vale. Vale. Ok. Vi que algo raro pasó en mi computadora. Estoy revisando qué pasó. Ahí está. Bien. Perfecto. Ahora corre. No sé si me vaya a dar tiempo. Vale. Pues me la terminé jugando y terminó saliendo muy bien esto. Bien hecho, dijo el anunciador. Perfecto. Perfecto. Y vamos contra Master Hand y Crazy Hand. Pues porque digo, no tenemos más jefes. Pero son buenas las manos, después de todo. Ay, Dios mío. En serio. Wow. Vale. Toma forward air. El forward air de Cloud es muy bueno. O sea, solamente vean el daño que hace. Vámonos. Ok, vamos a hacer un doble golpe. Pues por qué digo, por qué no. Vamos a hacer air dodge. Y me fugo. Bien. Bien. Ah, qué mal. Adiós, Crazy Hand. Vale, ya nada más me falta la mano maestra. Oh, oh. Ok, me liberé muy rápido. Bien. Vámonos. Una barrida y a tu casa, papá. Ahí está. Kyominaide, dijo Cloud. No me pregunten qué significa Kyominaide, porque no sé qué significa Kyominaide. Pero dejémoslo en que es un lo logré y soy bien chingón. Dificultad 8.5. Pues no está nada mal. Está decente el final, hasta cierto punto. Y vamos con una canción de Final Fantasy. Ah, no, fue la otra. Qué triste. Pero bueno, chicos y chicas de YouTube, pues esto vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode o Smash Arcade en español. Estoy muy emocionado, chavos, porque ya solamente nos faltan 11 episodios. Bueno, 12, pero con este ya solamente nos van a faltar 11 episodios. Para terminar, pues básicamente con el roster base y agregando el primer DLC. Bueno, nos faltarían 11 si no contamos a Pity y Piraña, porque pues digo, fue el primer DLC. Entonces, no sé, digo, en pocas palabras estoy muy, muy contento de haber finalizado esta serie. Aunque todavía falta, pero bueno. Muchas gracias por haber visto, chavos. Espero sigan disfrutando esta serie en compañía de Kik21912. Kik21912. ¡Gracias! 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 Pues bueno, gente. Una vez más, ¡muchísimas gracias por haber visto este video! Soy Kiktos912 y nos estaremos viendo, ¡hasta la próxima! ¡Resultados!